Es hora de hacer teorías Gente, en el internet existen varias teorías Y he logrado recopilar algunas Y también considero algunas en base a lo que yo he visto en la serie Vamos a repasar las teorías que yo creo que son las más factibles También quiero añadir que Soy consciente que se filtró el final de Guantavision No lo he visto, no quiero verlo Por favor no hablen de eso en los comentarios Preferiría que seamos información de lo que hemos visto En la serie para armar cosas que tengan sentido Y dicho esto, vamos a empezar Nuestro objetivo es responder las preguntas más importantes Que nos hemos hecho en la serie Y nuestro amigo, el agente Wu, ya nos ayudó con algunas Y luego veremos otras preguntas Que tal vez el agente Wu no pensó Pero a nosotros nos sigue comiendo la cabeza Entonces, el primero es fácil ¿Por qué comedias? Wanda quiere una situación cómoda para ella Una situación conocida Y este género televisivo representa la normalidad de una forma bastante ficticia Entonces, creo que es bastante claro por qué es con comedias Específicamente cómo lo hace es un poco más complicado Visión El tema visión es muy intrigante Porque tenemos un factor bastante crítico en la existencia de visión Que es la gema de la mente Como recordarán por la saga pasada Existen seis lingotes desde la creación del universo Que se representan las gemas del infinito Se representan cada aspecto de nuestra realidad Pero eso ya ustedes lo saben Así que vamos a pasar a lo que pasó después Probablemente también lo recuerden Fueron destruidas Y aquí viene la primera teoría sólida de la noche Están conectadas Bueno, lo estaban antes de ser describidas ¿Y cómo es esto? Bueno, aquí viene la teoría En Capitán América y César del Invierno En decenas de créditos más concretamente Conocimos a dos personajes Pietro y Wanda Maximoff Sokovianos Se sometieron a experimentos genéticos Con S.H.I.E.L.D. Barra Hydra Y obtuvieron poderes En la misma escena Nos dan un indicio de algo Que nos confirmarían más tarde Y es que sus poderes Provienen de la gema de la mente Que estaba custodida por el Baron Bonstroker Aquí me basa en los cómics un poco El poder de Wanda es manipulación de la realidad Y el poder de Pietro es supervelocidad ¿Y qué tiene que ver esto Con las gemas del infinito y su conexión? Pues que cada uno de los poderes De Wanda y Pietro Representan dos gemas del infinito distintas La de Wanda es la gema de la realidad Porque manipula la realidad Y la de Pietro es la gema del espacio ¿Suena raro? Déjame hablarte de un personaje de los cómics Llamado El Corredor Un arcano de los seres más antiguos de la galaxia Él era portador de la gema del espacio En los cómics hasta que conoció a Thanos ¿Por qué le decían El Corredor? Pues porque iba increíblemente rápido Pero en realidad no era eso lo que hacía Era dar micro saltos en el espacio A gran velocidad Y él consideraba que eso era oíper velocidad Y tal vez algo similar sea lo que le pase a Pietro Por eso digo que está conectado a la gema del espacio Y con Wanda Por lo que estamos viendo actualmente Y en los cómics Ella es capaz de manipular la realidad Lo curioso es que podría decir Que también están relacionados con la misma gema de la mente Porque Wanda tiene telepatía Y Pietro tiene la capacidad de pensar a grandes velocidades Que también es un poder distinto De la supervelocidad física Entonces si a partir de la gema de la mente Wanda obtuvo poderes similares a los de la gema de la realidad Y Pietro a los de la gema del espacio Entonces podríamos decir Que Wanda es una especie de réplica De la gema de la realidad Esta teoría ya se está poniendo loca Voy a hacerla un poco más loca Si las gemas están conectadas El hecho de que Wanda sea una réplica De la gema de la realidad Quiere decir que dentro de ella Hay información de todas las otras gemas Y si ella es capaz de controlar eso Así sea involuntariamente Tal vez sea la clave Para regresar las seis gemas del infinito Al UCM Y estamos viendo el primer indicio de esto Con el regreso de la gema de la mente Para la frente de Vision Y así fue Como Wanda Revivió a Vision Compartimos espacio-tiempo Los de afuera y los de dentro del hex En realidad Creo que podríamos contestar eso Utilizando la teoría del hex ¿Por qué hexágonos? A lo largo de la serie de WandaVision Hemos visto infinidad de hexágonos Pero mayormente no son físicos Son animaciones de hexágonos Son figuras de hexágonos No son hexágonos que puedes tocar Sino que aparecen en los cortes O en algunas escenas especiales De la introducción o del cierre Es verdad que en los cómics El hex es la forma en la que se representan Los poderes de Wanda Pero creo que esto va un poco más allá Cuando estaba construyendo este trillet Me puse a pensar Y me di cuenta en un momento súper random ¿Hemos visto hexágonos antes en el UPN? Mi respuesta fue Sí En escenas como esta O esta Son películas recientes Tal vez no las más conocidas Pero pertenecen al canon Así que las tomamos como eso Y en estas escenas vemos que el equivalente De la velocidad de la luz en Star Wars Y la velocidad warp O saltos warp en Star Trek En el UCM Son los saltos En huecos hexagonales Ahora, si hablamos de hexágonos Los hexágonos son en matemática Geometría La figura perfecta Para llenar un espacio bidimensional No el cuadrado No el triángulo El hexágono Es por eso que los vemos bastante en la naturaleza Como los ya conocidos Panales de oveja Dije panales de oveja Es por eso que los vemos en la naturaleza Como los ya conocidos Panales de abeja Y en el UCM A la hora de dar el salto Arman un hueco hexagonal Pero a la hora de dar el salto Este hueco hexagonal Está acompañado De varias otras ramificaciones De hexágonos a su alrededor Entonces, mi teoría Es que la tela del universo En el UCM Es hexagonal Los saltos Es una forma de doblar El espacio Y poder saltar a través de él Es una capa Que se dobla Y tú saltas de un punto a otro Entonces ¿Qué es el hex? ¿Qué es el universo de Wanda? Pues esta teoría Dice que el hex Es una rasgadura En la tela del espacio-tiempo Sí Se me fue la cabeza Si pensamos que en las animaciones De cierre de la serie Y de intro de la serie Vemos hexágonos Entonces Podemos decir que el hexágono Es la puerta Hacia ese universo de Wanda O al menos residuos De esa puerta Para la información Que viaja Desde El hex Hasta El televisor O los televisores Por cual Darcy Y el resto de agentes De SWORD Ven la serie Y de forma física Tenemos al hex mismo Que el pueblito de Wesley Es un hexágono El perímetro de Wesley Es un hexágono Entonces Comparten espacio-tiempo Pues Si los oficiales En el capítulo 4 Dijeron que Webview No existía Creo que en realidad Sí existía Pero en otra dimensión Tal vez en otro universo Y si me preguntas Sí Creo que Esta es la puerta Perfecta al multiverso Y si va a haber multiverso En Marvel Que probablemente Sí Yo creo Que los portales Van a ser hexagonales La gente Gustaria Orgullosa De nosotros Pues La primera Es un poco triste La gran mayoría De personas Creen que sí Yo Creo que no Y lo vimos En este último capítulo El capítulo 6 Cuando Vision Trató de salir del hex La mayoría de gente Decía Que se iba a desvanecer Yo cuando pensaba en esto Me imaginaba algo Como en Infinity War Que la gente Se desvaneció Que se hizo polvo Me imaginaba algo así Que por el hecho De que Vision Haya nacido Por los poderes de Wanda Saliendo del hex Los poderes de Wanda Dejen de hacer efecto Y Pues se desmorone Como un cadáver Pero no fue eso Lo que vimos Cuando Vision Trató de salir del hex En realidad Creo que nunca salió Si vemos la escena nuevamente Veremos unos pequeños hilos Que ataban a Vision Al hex Que en realidad Yo creo que eran La misma pared del hex Estirándose Evitando que Vision saliera Y esto a raíz de que Wanda Añadiera una capa De protección extra En el hex Para evitar que la gente saliera Creo que sea quien sea Que hubiera tratado De salir del hex Hubiera tenido El mismo destino Que Vision Es más Incluso peor Porque si a Vision Se le arrancó Un pedazo de metal A la hora de tratar de salir Imagínate con una persona real Las partes de Vision No caían al piso Regresaban al hex Porque era el hex Tratando de atraer a Vision Evitando que se vaya No es magia que deja de hacer efecto Es magia que te retiene Y solo para dar una pequeña variante A esta teoría Todo lo que hemos visto salir del hex Antes Ha salido envuelto De una lucha de energía roja Energía de Wanda Energía escarlata De la bruja escarlata Tal vez esa energía Funcione como una especie De verificador Que si vas a atravesar el hex Tienes que estar envuelto De esa energía especial de Wanda Para que sepa Que Wanda Ha permitido salir ¿Cuáles son las dos cosas Que hemos visto salir del hex? Pues Mónica Y el dron Y los dos salieron Envuelto en esa energía El hecho de que Vision No la tuviera Quiere decir que Wanda No le dio el permiso De salir del hex Y por ende el hex Actuó a la defensiva Entonces ¿Vision murió y salió del hex? Si el hex sigue estable Pues probablemente sí Como cualquier persona Que intente salir Ya no lo dijeron En otros episodios Es difícil escapar de Wanda Pero cuando todo esto termine Pues Creo que no Creo que Vision sobrevivirá A los eventos De la anomalía Maximoff Este es interesante ¿Quién Es Pietro? Porque después de Unas cuantas escenas Del capítulo pasado Nosotros Sospechamos bastante De que en verdad Sea La persona que dice ser Pensemos En el Pietro Maximoff Del universo de X-Men Y Dejaríamos de llamarlo Pietro Si fuera así Porque en el El universo de X-Men Se llama Peter Maximoff Lo cual si me preguntas No me gusta Pero Existe Es un dato El universo de X-Men Es el que está conformado Por películas como Dark Phoenix Apocalipsis Y Días del futuro pasado Que bueno Días del futuro pasado En mi opinión Es la mejor de esa saga de películas Toda la saga de películas De X-Men Y es justo en ese En donde Peter Maximoff Hace su aparición Por primera vez Quicksilver Con poderes distintos A los que tiene El Pietro Maximoff Del UCM Porque Peter Maximoff A simple vista Podrías decir Que es muchísimo más rápido Que Pietro Maximoff Peter es Aparentemente americano Y Pietro es Sokoviano Son personajes distintos A fin y a cabo Entonces En los últimos minutos Del capítulo 5 De Wandavision Aparece Peter Maximoff Diciendo ser Pietro Maximoff Y por eso Me voló la cabeza En el capítulo 6 Ya lo vimos interactuar Más con Wanda Y tenemos más pistas De qué es lo que está pasando aquí Al inicio Vemos que tiene De alguna manera Los recuerdos De Pietro Del Pietro Maximoff Normal Porque recuerda Que murió acribillado Por Ultrón Luego se escuchó El grito de Wanda Y luego regresó A la vida Hay un gap De información En ese tiempo Entonces mi primera impresión Fue que el personaje Que vimos fue Peter Maximoff Con los recuerdos De Pietro Maximoff Pero luego vino Esta otra escena Que me sacó de cuadro Y él empieza a preguntarle De dónde sacó A los niños Y cómo hizo todo esto Y se ve Un villano No se ve Peter Maximoff No se ve Pietro Maximoff Se ve un villano A mí me dio toda la pinta De un villano No sé qué piensen ustedes Déjenme en los comentarios Entonces para entender bien esto Vamos a pensar En qué es lo que sí sabemos Sabemos que cuando apareció Quicksilver En la puerta de Wanda Y vimos la reacción De Darcy a eso Las alarmas De invasión Del perímetro De Sword Estaban sonando Entonces Mi teoría Que no es tanto teoría Porque creo que podríamos decir Que es casi 100% verdad Porque es muy obvio Es que Pietro Vino de afuera Vino de afuera de Hex Atravesó el Hex Y llegó a donde Wanda Y la pregunta La gran incógnita Es ¿Quién lo trajo? Podríamos pensar varias cosas Podríamos pensar Que logró atravesar La barrera del sonido Corriendo a mucha velocidad Y simplemente llegó A esta dimensión Lo cual no creo Porque no explicaría Por qué está actuando Tan raro Y por qué tiene Los recuerdos Del otro Pietro Entonces Como decimos En la parte anterior Voy a pasar Un momentito A esta pregunta Para responder Esta pregunta Porque creo que Quien trajo a Pietro Es El que está detrás De todo esto ¿Y quién está detrás De todo esto? Para mí hay cuatro opciones La primera Es Wanda Así es Como lo escucharon Wanda Pero no exactamente Wanda Si no es un consciente Que su sufrimiento Y su dolor Le hayan vuelto Todo lo que Highward dice Que ella es Que su dolor Por la muerte De su hermano Y al ver que Pudo traer de vuelta A Visión Haya tratado De traerlo Él de vuelta Porque en el capítulo 3 Si recuerdan Cuando Geraldine y Wanda Están hablando Sobre los gemelos Wanda le dice Soy una gemela Tenía Un hermano Tiempo pasado Y si nos repuntamos Hasta el capítulo 5 Los hijos de Wanda Le preguntan ¿Tienes hermano? Y Wanda le dice Sí Tengo un hermano Y vive lejos ¿Qué cambió en Wanda Para que cambiara Ese sintaxis De dos capítulos De diferencia? La segunda opción Es pesadilla Ya les hablé de pesadilla En mi reacción Al capítulo 6 De WandaVision Pesadilla es un villano En los cómics Que tiene el poder De a personas dormidas Llevarlas a una Dimensión En la que tienen Que enfrentarse A sus peores pesadillas Y hemos visto A Wanda Enfrentar A sus peores miedos La muerte de Vision El momento más triste De su vida Y la muerte de su hermano Hemos visto Esos dos momentos Reencarnados En la serie También está la mención De Pietro a pesadilla Que Si bien podía referirse A Wanda Y lo más probable Es que se refiera A Wanda Es probable Que hablar en doble sentido Que se refiriera A Wanda Pero que también Nos estuviera dando Pistas a los fans De lo que sería De pesadilla Dicho sea de paso En la película Culmen Que todo el mundo Está esperando De esta saga Del multiverso Doctor Strange 2 En el multiverso De la locura Se rumorea bastante La aparición de pesadilla Así que Pesadilla La tercera persona Que podría estar Detrás de todo esto Es Agnes O mejor dicho Agatha Harkness En los cómics Agnes es la mentora De Wanda Y hemos visto Como en cada capítulo Bueno no No en cada capítulo En el 4 tal vez no Pero en la mayoría De los capítulos Como Agnes Está ahí detrás De Wanda Cada vez que ella Lo necesita Cada vez que hace falta Algo Y Vision lo nota También en el capítulo 5 Agnes se está encargando De que Wanda Este cómoda Este tranquila Para que no destruya Esto que construyó Y todo porque A ella le beneficia De algún modo O tal vez No exactamente A ella Porque quien está Detrás de todo esto Puede ser Bueno creo que ya saben Todos de quien estoy hablando Mephisto Mephisto es la encarnación Del diablo en los cómics Y en la historia De Wanda Sus hijos Y todo lo que esto implica Mephisto está bastante relacionado Porque los hijos de Wanda Eran en un principio Fragmentos del alma De Mephisto Que luego Mephisto reclama Y Wanda Al perder a sus hijos Se vuelve loca Y me imagino que saben Cómo termina esto Y podría pasar algo similar En la serie Es triste decirlo Porque me agradan Billy y Tommy Entonces ¿Mephisto creo el Hex? Yo creo que no Yo creo que en realidad Wanda creo el Hex Wanda y Agnes Se aprovecharon de un fallo Tal vez ya existente En la realidad Y lo amplificaron Especialmente Wanda Con el asesoramiento De Agnes Y la tarea de Mephisto Es averiguar Cómo Cómo lo hicieron Cómo Wanda Tiene tanto poder Por eso envió a Pietro Para parar La situación de conflicto Que había entre Wanda y Vision Al final del episodio 5 Y para averiguar Cómo Wanda Creó todo eso Y cómo Wanda Dice en el capítulo 5 También No se puede revivir A los muertos Entonces Mephisto No tuvo de otra Más que en vez de revivir Al Pietro Del UCM Porque no puede Porque está muerto Y no se puede revivir A los muertos Traer a otro De un universo alterno Lavarle el cerebro Para que tenga los recuerdos De Pietro Y a su vez Para que trabaje Para Mephisto Si me preguntas Si este Es Peter Máximo O Pietro Ahora en el UCM Yo creo que sí Pero controlado Por alguno de estos cuatro Tal vez por Wanda Y muy probablemente Por Mephisto Y si me preguntas En definitiva ¿Quién está detrás De todo esto? Si tuviera que darte Un nombre en específico Yo te diría Que creo Que Mephisto A Mephisto Ya lo hemos visto Antes en el UCM No exactamente en el UCM Pero en un tráiler El tráiler de Loki Mostraron el Investor's Day De Disney En diciembre del año pasado Y el hecho de la relación Que tienen estos dos personajes En los cómics Me hace creer Que para dar una buena adaptación Van a traer a Mephisto En el UCM En esta serie Y bajo este contexto ¿Quién está detrás De todo esto? Yo creo que Mephisto Pero hay muchas más preguntas Que todavía nos podemos hacer Sabemos el cómo Pero no el por qué ¿Por qué Mephisto Quiere saber todo esto? ¿Qué piensa hacer? Mephisto es mucho Hacer tratos en los cómics Con muchos personajes ¿Habrá hecho un trato Con alguno de los personajes Que ya hemos visto? Tal vez Por eso Hayward ve a Wanda Como villana Tal vez hizo un trato Con Mephisto A cambio de algo No sé Hay bastantes preguntas Que todavía podríamos hacernos Pero Seguir así Le quita un poco de gracia A la emoción De ver el show Por ti mismo Nos vemos en la reacción Del episodio del viernes Adiós Mephisto Mephisto